Vamos a hablar con Marcelo Beleli, que es secretario general de ATACNAC. ANACNAC es Administración Nacional de Aviación Civil sobre esto que está ocurriendo, lo que acabamos de contar y cómo es el futuro de este conflicto. Marcelo Beleli, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, es un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Marcelo, ¿cómo está escalando este conflicto? Ya ahora se está a las puertas de una privatización, de una privatización parcial. Se han unido todos los gremios del transporte. ¿Cuál es el futuro, el presente y el futuro de este conflicto? Mirá, yo creo que hay un escenario de demasiada tensión, donde claramente el gobierno debería encaminar un proceso de diálogo en la búsqueda de consensos. Yo creo que la política comercial puede ser viable rediscutirla, rediscutir ordenamiento de todo el sector aéreo, pero tiene centro en marco del consenso. Yo creo que las chicanas, las mentiras y, de alguna manera, discursos viciados de una carga ideológica demasiado significativa, nos lleva a posturas intransigentes. Y yo creo que acá hay no solamente un montón de puestos de trabajo que abordar, resolver, sino un montón de desarrollo económico, productivo, turístico, de todo el país, que se sustenta en la posibilidad de tener conexión aeronáutica y comercial. Entonces, me parece que es necesario arribar a espacios de diálogo donde poder transitar esta etapa. Claramente el gobierno tiene el derecho de poner una agenda que vaya de la mano de su propia visión, porque por eso fuimos elegidos y tienen la representación necesaria para hacerlo. Y nosotros como sindicato también tenemos esta propia mirada y fuimos elegidos para poder representar a los trabajadores. Y eso no quiere decir que no podamos abordar instancias de diálogo y de acuerdo. Cuando esa posibilidad se obtura, me parece que el conflicto es irreversible y creo que es un desgaste necesario para todas las partes. Ahora, el conflicto arranca siendo puramente salarial. Después va escalando, ¿no es cierto? Sí, el conflicto es salarial inicialmente en Aerolíneas. Nosotros, además de un conflicto salarial, veníamos teniendo un conflicto de despidos. Y en cuanto a lo salarial, yo te digo que hay una pérdida de poder adquisitivo sumando los meses de noviembre y diciembre del 70%. Entonces, ¿cómo no tener una mirada propia para discutir eso o mínimamente salir a cuestionarlo? En el caso de la ANAC, particularmente, nosotros no hemos tenido apertura paritaria en lo que va del año. Hemos tenido solamente la negociación general de la administración pública, pero nuestra paritaria propia, que es la paritaria sectorial, en lo que va del año no se ha abierto. Ustedes, desde ATEANAC, específicamente, ¿de qué se ocupan? Bueno, nosotros hacemos todo el marco regulatorio del transporte aéreo, fiscalizamos el transporte aéreo, y además prestamos servicio en los aeropuertos, el servicio de extinción del 70%. Por ejemplo, ¿la torre de tránsito es de la torre de control, digamos, es de ATE? No, la torre de control, hasta el año 2016, era parte de la ANAC. A partir del 2016 se divide la ANAC, y se creó una empresa que se llama EANA, que es la que pesta el servicio del avión cuando está en el aire. ¿Qué fiscalizan ustedes, por ejemplo, en un aeropuerto? Todo lo que es la documentación relativa a la tripulación, a los pilotos, y además prestamos servicio, o sea, sistemas de emergencia que hay en los aeropuertos, en caso de un accidente o incidente, lo presta la ANAC. La fiscalización general del estado del aeropuerto la realiza la ANAC. El guiado de aeronaves en tierra lo realiza la ANAC, es decir, hay múltiples funciones que la ANAC realiza en los aeropuertos, sumado a todo el carácter normativo que, bueno, te comenté recién. Ahora, hay una pérdida del poder adquisitivo del 70%, pero además hay una discusión de fondo que es que el gobierno no va a permitir que Aerolíneas, precia que es una empresa de servicios, sea deficitaria. Esta es otra discusión de fondo, el déficit de Aerolíneas, o de Aerolíneas y Austral. Bueno, pero yo ahí te quiero plantear en dos situaciones eso que vos decís, ese concepto. La aerolíneas es deficitaria porque vuela a los lugares donde no hay rentabilidad para volar, entre otras cosas. Por ejemplo, Catamarca, Formosa, La Rioja, hay muchos lugares en el sur también, entre Leo, Puerto Madryn, que salvo esta etapa de temporada, no tienen una relevancia importante en el flujo de pasajeros. Ahora bien, Aerolíneas vuela igualmente a esos lugares porque tiene una función de conectividad. Segundo tema, si se quiere rediscutir la rentabilidad de Aerolíneas, yo creo que esa discusión sí es viable, y se tiene que ver cómo se puede hacer para poder tener una mejor rentabilidad en su funcionamiento, aun a sabiendas que va a compensar en muchos casos vuelos a lugares donde no hay rentabilidad en cuanto a lo que se factura por volar ahí. Ahora, yo creo que Aerolíneas, por ejemplo, puede recostarse en ingresos que el Estado argentino tiene, como el uso de rampa. Ahora, en contramano con eso, el Estado pretende privatizar una empresa de rampa propia, como es Intercargo, que bien podría servir para solventar de alguna manera el déficit que puede generar Aerolíneas en los lugares no rentables. Entonces, me parece que la discusión es válida, que hay argumentos para poder debatir ese proceso. Lo que no se puede hacer es negar la posibilidad de dialogar. Ahora, ¿puede Aerolíneas, por ejemplo, capaz que ya lo hace, ¿no? Pero si no lo hace, ¿puede ir a hacer cuatro capitales en un mismo vuelo? Bajar, subir, bajar, subir, hacer, no sé, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, en un solo vuelo, hacer esos cuatro puntos y después volver. ¿Eso lo hace o podría hacerlo? En algunos casos lo hace y se podría fortalecer mucho más. El corredor atlántico que tenía que ver con vuelos a Mar de Plata, de Mar de Plata a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a, no sé si a Trelevo o Puerto Madryn, eso estaba esquematizado y se dejó de operar producto de una decisión política. En algún momento hubo también un acuerdo con Sol Líneas Aéreas, una empresa que lamentablemente cerró para que algunos vuelan... Sí, pero tuvo un accidente Sol grave, por eso cerró. No, no cerró, no cerró, cerró porque Sol volaba con aeronaves de menor porte a lugares donde por el tipo de aeropuerto que se tenía y por la infraestructura las aeronaves de aerolíneas no podían volar. Entonces había una complementación desde el laburo de Sol con el laburo de aerolíneas. Por ejemplo, volaba Tandil, volaba a Reconquista, volaba a algunos lugares que por su propia infraestructura un avión de mayor dimensión no podía volar. Entonces digo, había una complementación en un esquema aerocomercial, sobre todo hasta fines del 2015. En 2015 para acá la verdad que no hubo ninguna capacidad de reacción para modificar la inercia que se venía teniendo, que la verdad que desde la época de Dietrich para acá fue bastante cuestionable y al momento estamos en este escenario. Ahora, están viendo si echan a Pablo Viro, que es un sindicalista, que es de alguna manera un representante de los trabajadores en el directorio, ¿no? ¿Lo pueden sacar? Bueno, yo ayer estuve reunido tanto con Pablo Viro como con Juan Pablo Greido, el resto de los miembros del Frente de Iremos Aeronáuticos, que hemos reunido en el Congreso de la Nación, con diputados de extracción sindical y con diputados ligados al frente de todos. Y justamente se planteó de que ese proceso va a ser cuestionado jurídicamente porque entendemos que esa designación de Pablo tiene que ver con elecciones que hicieron los trabajadores mediante el comité que evalúa ese tipo de situaciones. Por ende, no hay facultad del empleador quitar esa representación que los laburantes eligieron. ¿Y cómo sigue el conflicto el fin de semana? No, nosotros por lo pronto estamos haciendo un análisis de cómo fue la medida de fuerza del día de ayer, donde hubo algunas situaciones que la verdad que son cuestionables en la dinámica de cómo se maneja el conflicto. E intentaremos llamar nuevamente a la reflexión, a algunos diálogos que hemos tenido, a que las partes o a que el empleador se sienta a dialogar la salida de este conflicto, que es salarial, que está relacionado con despido y que está relacionado con la necesidad de saber a dónde se dirige nuestro organismo. Claro. Y con esto de que todos los gremios del transporte se hayan unido, ¿cuál es la intención de esto? Nosotros entendemos que es muy valorable la unidad de todo el sector del transporte, porque entendemos que hay... A ver, los ferroviarios lo sufrieron en los 90, hoy los aeronáuticos toca en esta etapa sufrir el intento de, bueno, de generar a partir del vaciamiento de determinados sectores la desconexión. Y bueno, yo creo que es muy válido que desde el sector del transporte se fije una postura colectiva, se están evaluando distintas acciones gremiales y bueno, obviamente formarán parte de lo que se define ahí. Claro, claro, claro. Bueno, esperemos que pare la escalada, ¿no es cierto? No es un gobierno fácil que pueda abandonar fácilmente lo dogmático, parece muy encerrado en sus dogmas, esto le está trayendo grandes problemas, ¿no es cierto? O la mayor parte de sus problemas es el encierro en sus dogmas. Veremos en qué termina todo esto, ¿no? Ya se malvendió una vez aerolíneas, no hagamos lo mismo, ¿no? Porque después recuperarla cuesta un juicio internacional pendiente, todavía pendiente, que puede estar cerca de los 20 mil millones de dólares, ¿no? La recuperación de aerolíneas por parte de Kicillof es lo que todavía está en juicio y se está debatiendo en Estados Unidos, porque para colmo son privatizaciones que se resuelven internacionalmente en caso de un fracaso, de un conflicto, ¿no? Bueno, pero entonces es mucho más complejo, porque es privatizar una empresa o mal privatizar y encima perder soberanía. Entonces me parece que estamos a tiempo de reflexionar. Todos tenemos un dogma. Yo vengo de una visión ideológica ligada al peronismo o a un movimiento de naciones populares. Yo entiendo que la sociedad eligió un presidente que va con una visión de alguna manera distinta respecto al rol del Estado. Primero, tenemos que dar un debate público para que la sociedad entienda lo importante del rol del Estado. Y segundo, tratar de que esa visión llegara a puntos de acuerdo que no limiten o no perjudiquen el futuro de un montón de argentinos, tanto los que tenemos laburo y que lo podemos perder producto de ciencias erróneas, como también la conectividad y el desarrollo de distintas regiones del país con la pérdida de aerolíneas argentinas. Exacto. Bueno, Marcelo Beleli, secretario general de ATACNAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para vos y gracias por la llamada. Muchas gracias. Hasta luego.